Ejercicios de digitación para guitarra eléctrica, ¡vamos a por ello! Muy buenas Peña, ¿cómo estáis? Aquí el editor va a ser un nuevo vídeo aquí para todos vosotros, sí señor, ¿qué tal el cuerpo, la vida y la mente? Espero que estés divino. Bueno, 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 ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de ejercicios de digitación para guitarra eléctrica, ejercicios para mover la mano izquierda, para que te vayan yendo los dedos donde tienen que ir. Sí señor, sí señor. Y no vamos a hacer el típico ejercicio de coger y empezar así a trabajar estas cosas, que están muy bien, pero lo que vamos a hacer es, ya que estamos haciendo un ejercicio para desarrollar técnica, vamos a hacer que ese ejercicio que sea te sirva para algo, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque mucha gente hace este tipo de ejercicios y luego no los aplicas. No puedes aplicar este tipo de cosas en los solos de guitarra o en la mayoría de solos que hay por si te quieres sacar alguno, ¿no? Entonces, te voy a enseñar tres ejercicios que te van a venir súper bien para desarrollar todas las posibles digitaciones que hacemos cuando estamos improvisando cualquier solo de guitarra. Así que no me enrollo más y vamos con la primera digitación. Muy bien, la primera digitación que quiero que trabajes es, por ejemplo, vamos al traste número 5 de la primera cuerda y metemos el dedo número 1 y luego vamos a ir al traste 7 con el dedo 3 y el dedo meñique en el traste 8 de la primera cuerda. Esta digitación está súper, súper bien. ¿Y por qué? Porque es la que normalmente utilizamos para improvisar, ¿vale? ¿Qué es lo que...? ¿Qué tres ejercicios te propongo para que hagas con esta digitación? Simplemente pues que hagas hacia delante, entre sillos. Y luego para atrás. Puedes dejar el dedo 1 fijo si quieres y aquí pues Alternative Picking siempre con la mano derecha, ¿vale? Lo puedes hacer con legato también. ¿Vale? Pero yo prefiero que ya que estás haciendo esta digitación con la mano izquierda, pues trabajes con púa contra púa y así desarrollas cosas. Entonces, primero, hacia adelante. Hacia atrás. Y lo siguiente, hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Y así lo que hacemos es conseguir velocidad. ¿Vale? Es importantísimo que lo vayas trabajando. Esta sería la primera digitación. Por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque luego te voy a explicar el por qué estas digitaciones van a cobrar sentido luego cuando te pongas a tocarlas. Porque ya verás que esto es parte de un todo que te va a venir genial. ¡Ah! Suscríbete ahí, Torepajita, que te he visto que no estás suscrito. Venga, dale al botón de suscribirte que vamos ahora con el segundo ejercicio que quiero que me hagas. ¿Vale? Segundo ejercicio que quiero que trabajes. Mismo rollo, pero en vez de con el 1, el 3 y el 4, con el 1, el 2 y el 4. ¿Vale? Hacia adelante. Hacia atrás. Y hacia adelante y hacia atrás. Esto, por ejemplo, sale en la de... En Painkiller. ¿Vale? Por ejemplo, en esa canción lo tienes que trabajar. Entonces es muy importante que desarrolles esta segunda posición que te estoy explicando. Ya tenemos dos, la posición del 1, 3, 4 y la posición del 1, 2, 4. Por ejemplo, ¿cuándo haríamos la del 1, 3, 4? Pues con el solo de Wicker Man. Lo ves, ¿no? De Iron Maiden. Entonces, si te fijas, la digitación siempre va a ser esta. No vamos a ir como norma general con el 1, el 3 y el 4. No, el 1, el 2 y el 3. Entonces, separando aquí el 1 y el 2. Eso se hace en otras cosas, pero esto es más avanzado y es motivo de otro vídeo. Si quieres que haga más cosas de estas de digitación, ponme abajo en comentarios y dime. Sí, hay torepas, quiero que hagas más lecciones. No obstante, que voy a dejar por aquí todas las listas de red de reproducción que tenemos con un montón de lecciones de sweep picking, de técnicas avanzadas, de... Bueno, entra ahí y lo verás. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos posibles digitaciones. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que trabajarlas a metrónomo. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque ya que estás haciendo un ejercicio que es un poco tedioso, lo haces a metrónomo y desarrollas púa, mano izquierda y sentido del ritmo. A tresillos o a lo que quieras hacer tú. Y ahora sí, vamos con el paso número 3 de la digitación que te quiero explicar. ¿Vale? Vamos a por ello. La tercera digitación que quiero que trabajes, y es que es la última, ¿vale? Porque es que ya no hay más digitaciones. Es ahora lo que te iba a decir, ¿no? Que si te fijas, yo te he explicado dos digitaciones para tocar la mayoría de solos. Y con esta tercera ya complementamos y tocamos prácticamente todos. Vamos a coger el dedo 1 en el traste 8, el dedo número 2 en el traste 10, y el dedo número 4 en el traste 12, de tal manera de que dejamos entre cada dedo una separación de un traste. Esto, esta digitación es la correcta. ¿Se puede utilizar el 1, el 3 y el 4 estirándolo en el 8, 10 y 12? Sí, pero no te lo recomiendo todavía porque hay muchas cosas que no te puedo explicar, ¿vale? Que son motivos de otros vídeos bastante más avanzados, ¿no? Entonces, la digitación que vamos a hacer simplemente va a ser el 1, el 2 y el 4 en el 8, 10 y 12. Y sería así. Para atrás, para adelante, para atrás, y ahora para adelante y para atrás. ¿Vale? ¿Cuál es el rollo? Que gracias a estas tres digitaciones, la del 1, el 3 y el 4, el 1, el 2 y el 4, y el 1, el 2 y el 4, pero estirando, podemos tocar todo lo que son las escalas y absolutamente todas las posiciones que hay a lo largo del mástil. Fíjate, voy a tocar un poquito rápido para que me veas y voy a hacer alguna cosa pasando por todo el mástil. Si te fijas, estoy todo el rato utilizando estas tres digitaciones. Entonces, es importantísimo que las conozcas. Por ejemplo, la primera posición que he hecho, que si no sabes cuál es esta escala, te la dejo por aquí, que es la escala para tocar absolutamente todo, tío, es la mejor escala del mundo. Te la dejo por aquí para que le eches un vistazo, ¿vale? Y puedas formarte en esta escala. Pues fíjate, he hecho la digitación del 1, 2 y 4. Aquí he hecho la digitación del 1, 2 y 4, pero ya con la mano encogida. Y aquí he hecho el 1, 3 y 4, que te he explicado. Luego me he venido por aquí y he hecho el 1, el 2 y el 4. El 1, el 2 y el 4, pero estirando. El 1, 2 y el 4, 1, 3 y el 4, 1, 2 y el 4, 1, 2 y el 4, y estirando. Entonces, este es el rollo que tienes que darte cuenta. Que a nivel de digitación solo existen estas tres posiciones, ¿vale? Con pentatónicas sí que a veces podemos hacer alguna cosa y así, pero no me voy a meter en eso, ¿vale? Porque lo considero un poquito más avanzado, ¿vale? Podríamos utilizar incluso estas digitaciones para la pentatónica. Por ejemplo, este lick de Alex y Layo que le robé hace un tiempo. Lo ves, ¿no? Lo hago con el 1, el 3 y el 4, pero podría hacerlo con el 1, el 2 y el 4. Pero os digo, no merece la pena. Entonces estas son las tres digitaciones que tú tienes que trabajar un mogollón con tu guitarra, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme una backing track y voy a improvisar un poco para que veas cómo trabajo estas tres digitaciones y te des cuenta de que es que solo estoy utilizando estas tres, ¿vale? Pero no, 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 no. bueno pues ya habéis visto que la mayoría de técnicas que estoy trabajando tanto tapping como sweep picking, como string skipping, como todas estas cosas si te fijas siempre estoy trabajando con la misma digitación entonces es súper importante que trabajes esto ¿vale? repetimos última vez digitación de 1-3-4, digitación de 1-2-4 y digitación de 1-2-4 pero estirando y cada dedo separado por un traste esta es la mejor manera de digitar con la mano izquierda en la guitarra eléctrica así que si te ha gustado este vídeo ya sabes te dejo por aquí la lista de reproducción con mucha más técnica mucha más información en Aitore Paz Guitar ¿vale? echa tu like, suscríbete y ponme abajo en comentarios cuál es la digitación que más te cuesta y cuál es la técnica que más te cuesta aplicar esa digitación ¿vale? si te quieres formar con un profesor de verdad, con academias de verdad como esta con mentorías de verdad y con clases de verdad donde vas a aprender visita aitorepasguitar.com te lo dejo aquí abajo donde te vas a formar con un profesional y lo vas a hacer todo súper bien, así que nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo ¿en dónde? en Aitore Paz Guitar, guitarreo del bueno, ¡chao! Aitor Epaz Guitar suscríbete primo chico, que gratis, no me seas bandolero, anda